Buenas tardes, Auditorio de Pazza.mx. Nos encontramos al interior del Mercado Popular, acompañando a las autoridades municipales, encabezadas por el Secretario del Ayuntamiento, César Jauregui, el Director de Obras Públicas, Carlos Cabello, el Director de Servicios de Mantenimiento Urbano, Ricardo García, y la Tesorera Municipal, Aida Amanda Córdoba. Todos estos funcionarios se han citado esta tarde, para hacer un recorrido sobre las inmediaciones del mercado que se vio afectado tras un incendio el domingo, por la madrugada. Los funcionarios municipales se encuentran aquí valorando la situación del mercado, así mismo como verificar cómo estará apoyando el municipio de Chihuahua a los locatarios que desafortunadamente perdieron sus locales tras el incendio del domingo. Retomamos la transmisión, comentándoles que estamos aquí en las inmediaciones del mercado del hoyo, acompañando a los funcionarios municipales. Entre el secretario del Ayuntamiento, vemos aquí cómo los locatarios... Aquí vemos cómo los locatarios están exponiendo sus peticiones a los funcionarios municipales. Aquí vemos cómo están ingresando tanto la Tesorera Municipal, el secretario del Ayuntamiento, el director de Desarrollo Urbano, el director de Mantenimiento Urbano. Vamos a hacerlo ordenado, ¿no? ¿Quién es lo que va a hacer? A ver, nomás ustedes acá adentro, ¿no? Nosotros somos... Éxito. Pues vemos cómo las autoridades están ingresando en este momento al mercado. Esto para hacer una valoración. Vemos aquí también cómo ha causado gran expectación entre los comerciantes, quienes están pidiendo al Ayuntamiento de Chihuahua que los deje trabajar. Esto al expedirles permisos temporales para trabajar en la calle mientras reconstruyen este mercado popular. Esperemos, pues, que el Ayuntamiento escuche las peticiones de estos comerciantes y los deje trabajar para ganarse el sustento diario. Informo para Sistema Pausa Noticias, Génesis Márquez. Gracias.